Música Actores políticos de Michoacán observaron avances en la conformación de un acuerdo por Michoacán con la participación de toda la sociedad que garantice el desarrollo integral y sustentable del Estado. La reunión de este lunes en Casa de Gobierno de Morelia fue el seguimiento de los primeros planteamientos en la Ciudad de México. El día de hoy se retoman los mismos actores políticos y empresariales y se empiezan a aterrizar algunas ideas que se pretenden plasmar en un documento para poder armar una agenda con fechas determinadas. En ello coincidió su correligionaria Luisa María Calderón. Yo creo que es un proceso de acercamiento. La primera reunión que fue el jueves pasado fue una lluvia de ideas muy general, más dispersa. Hoy la tarea era traer cada quien sus tres prioridades, cada partido además se organizó de tal manera que puso sus prioridades. La sociedad civil también planteó, es como una depuración. A partir de ahora las reuniones serán sistemáticas. No hay fecha, pero estaremos reuniéndonos de manera cotidiana y bueno, por lo pronto se hace una mesa técnica, una mesa reducida para poder empezar a encontrar las coincidencias de todo. Lo que sigue es que agrupemos todas estas ideas y saquemos las prioridades programáticas y frente a la crisis que estamos viviendo para sacarlo delante. Bueno, apenas son propuestas, se van a analizar. Entre las propuestas presentadas destacan el desarrollo económico y la seguridad de Michoacán. Lo califico como un buen avance. Nosotros hemos plasmado la preocupación y la problemática principal del Estado. Nosotros hemos plasmado principalmente la seguridad y el desarrollo económico. Reactivar un fideicomiso de proyectos. Los proyectos son una herramienta muy importante para gestionar recursos. También una reforma a la ley de obras públicas para que sea más moderna y eficiente. Y por último, una instalación del Consejo Estatal de Infraestructura. Nosotros seguimos viendo que la inseguridad es una prioridad. El echar a andar la economía es una segunda tarea importante en la que todos estamos preocupados. Y la normalidad educativa, que esa se ve un poco más compleja en los planteamientos. La industria de la construcción debe priorizarse, pero es el punto de partida de la reactivación económica, dijeron líderes del sector. Bueno, nosotros en nuestro sector esperamos que repunte la industria de la construcción. Al repuntar, entregamos tres propuestas concretas. Se generará como consecuencia un mayor número de empleos. Que es importante reactivar la economía para que mejore en general el Estado. De acuerdo con el gobierno del Estado, el acuerdo por Michoacán aún no tiene fecha de presentación, pero se prevé que comprenda como sus ejes programáticos las propuestas vertidas en este encuentro. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.